Bueno, voy con un tema que es fundamental, o va a ser fundamental, que es el registro de la Casa de los Anglés en Catarroja. Fundamental porque en ese registro, de forma absolutamente casual, va a aparecer la figura de Miguel Ricard Tárrega, que hasta ese momento no tiene ninguna vinculación con el caso y cuya presencia casual, ya digo, en ese domicilio, en el momento del registro, va a lamentar el resto de su vida. ¿Por qué se registra el domicilio de los Anglés? Bueno, pues porque efectivamente, cerca de la fosa aparecen dos papeles de la Seguridad Social, del Hospital de la Fe y del Hospital PESED de Valencia, con el nombre de Enrique Anglés Martínez. En los papeles que ya hemos visto pone Martínez y no Martins. Ya sabéis que el aviso de que han aparecido esos papeles y ese nombre, junto, por supuesto, con que aparecen las niñas de Alcácer, cambia el tema del nombre radicalmente. El primer aviso que se da de que han aparecido esos papeles con ese nombre, cuando se piensa que en esa fosa en el monte puede haber enterrado una persona sola y que posiblemente es un hombre, un varón, pues hace pensar a la Guardia Civil que quizás sea el fallecido, sean papeles del fallecido, o de algún familiar o de alguien relacionado con el fallecido. Cuando se excava la fosa y lo que aparecen son las tres niñas desaparecidas en Alcácer, pues evidentemente aquello cambia. ¿Es esto fundamental para que este nombre que aparece en el papel resulte sospechoso? Pues realmente no, puede ser un hecho casual. Hay mucha basura tirada en la zona y que haya un papel, pues puede ser casual, pero efectivamente pues ya es por lo menos sospechoso, puesto que esto es una zona muy deshabitada, muy inhóspita y donde realmente no sube prácticamente nadie. Pero lo fundamental es la llamada que desde la comandancia de Valencia se hace al puesto de la Guardia Civil de Catarroja. Catarroja tiene 20.000 habitantes y cuando se llama para ver si la Guardia Civil de Catarroja tiene pues alguna noticia, alguna, algún dato sobre quién puede ser este Enrique Anglés Martins que vive en la calle Camirreal 101, cuando lo lógico es que ante cualquier ciudadano la Guardia Civil te diga pues no tenemos datos de este señor, pues aquí va a ser todo lo contrario. La Guardia Civil de Catarroja confirmará que los Anglés Martins que viven en Camirreal 101, pues es una familia de delincuentes. Varios de sus integrantes han estado en prisión. De hecho, el último en ingresar en prisión es Roberto Anglés, que ha entrado en la cárcel el 13 de enero, además por tenencia ilícita de armas. Es curioso cómo Roberto Anglés, que está en prisión en el momento en que encuentran a las niñas, pues queda un poco al margen del caso cuando había estado en libertad durante todo el tiempo anterior, incluyendo naturalmente el día que se secuestra a las niñas. Me gustaría saber qué clase de arma tenía Roberto Anglés y que fue por la que se le hizo ingresar en prisión. Pero bueno, Roberto Anglés en este momento está en la cárcel y naturalmente la Guardia Civil de Catarroja, sin entrar posiblemente en detalles de nombres, dice que han sido detenidos varios de los hermanos multitud de veces, que se dedican a robos, que se dedican a trapicheos de drogas, que en prisión ha habido varios, que hay un tal Antonio que está en ese momento fugado de la cárcel. En fin, posiblemente ya digo que en este momento no se dan nombres concretos, pero sí que se dice a Valencia que los Anglés son una familia de delincuentes. Eso naturalmente, cuando aparece al lado del lugar donde presumiblemente se ha cometido un asesinato, pues hace saltar todas las alarmas. Así que hay que actuar rápidamente, porque además se está dando ya la noticia de la aparición de esos cadáveres por la radio. Así que hay que actuar deprisa. El capitán de la policía judicial, ya sabéis, Santiago Ibáñez, da la orden para que varios de sus hombres acudan rápidamente a Catarroja, detengan a Enrique Anglés y se lo lleven a la comandancia para su interrogatorio. ¿Quién va a ir a Catarroja? Bueno, pues en un principio van a ir cinco hombres, aunque en el coche que va a salir de la comandancia de Valencia, en este primer momento solo van cuatro. Uno es el sargento primero, José Moreno Alegre, que es el secretario, lo habéis escuchado, creo que lo he dicho este nombre alguna vez, es el secretario del atestado que sobre el caso va a hacer como instructor el sargento primero, luego brigada, pero en este momento sargento primero, Pablo Pizarro Plaza. José Moreno es el secretario y en este caso va a ser el redactor del acta del registro de la Casa de los Anglés, José Moreno Alegre. Le van a acompañar dos guardias civiles que están en la propia comandancia, Francisco Blancas y Manuel Martínez Morales. Francisco Blancas, si habéis escuchado el vídeo anterior, que por favor deberíais escuchar antes que este, el vídeo que hago sobre la UCO y el grupo mixto, pues sabéis que Francisco Blancas, del que ignoro su segundo apellido, es un guardia civil que está integrado en el grupo mixto desde que éste se constituye en diciembre y que es este grupo que se dedica a buscar a las niñas de Alcácer y a investigar el posible paradero de las niñas. El otro guardia civil que está en la comandancia y que va a ir a Cata Roja es Manuel Martínez Morales. Esto es un nombre bastante más difícil de sacar porque declaró en el juicio, declaró en la sesión 36 como testigo, pero declara con su DNI. Si tenéis las actas del juicio, podéis buscarlas. En la sesión 36 es el guardia civil que declara con el DNI 17 millones. 17 millones, ciento y pico mil. Lo interesante de este hombre cuando declara es que él dice que está en el grupo mixto, como Blancas, y que él está dedicándose íntegramente en esos momentos a la búsqueda de las niñas. Esto me hizo pensar un poco porque no sabía muy bien cuándo había entrado este hombre en el grupo mixto. Sabéis, por lo que os expliqué del grupo mixto y de la UCO, que por parte de la Policía Judicial Valenciana en este grupo estaba el capitán Santiago Ibáñez, en fin, como jefe, como superior, como coordinador, junto con el capitán de la UCO, de lo que se iba haciendo diariamente, pero como miembros operativos de calle, por así decirlo, estaba Francisco Blancas y otro guardia civil que se apellidaba Torres. De Torres siempre me llamaba la atención, pues que no se sabía su nombre de pila, que apenas se le nombraba, que no aparece el día 27, no aparece el día 28, no va a declarar en el juicio como testigo, es de los pocos miembros de este grupo mixto que no va a declarar y la pista de lo que ha pasado con Torres me la da las declaraciones del sargento de la UCO, Joaquín García Sánchez, que en su declaración recuerda como en este grupo mixto había un chico, un joven, debía ser un guardia civil joven, que se llamaba Torres y que había sufrido un accidente los días anteriores. Por lo tanto, me di cuenta que efectivamente Torres no aparece, apenas se recuerda, y no interviene como testigo, etcétera, etcétera, porque está de baja. Tuvo un accidente y no está implicado en el caso en este momento. Y por supuesto, como no está implicado en este momento, pues no va a aparecer en el sumario, ni va a ser citado como testigo. ¿Quién ha sustituido a Torres en el grupo mixto por la parte de la Policía Judicial Valenciana? Pues evidentemente Manuel Martínez Morales. Por cierto, que Blancas y Martínez Morales pertenecen al grupo de robos y estafas, uno de esos tres grupos en que se divide la Policía Judicial Valenciana, robos y estafas, delitos contra las personas y atracos. Prácticamente vamos a ver a los tres grupos en este momento. Pues estos están buscando a las niñas de Alcácer, son parte del grupo mixto, para que veáis que no hace falta ser del grupo de delitos contra las personas para integrarse en este tipo de grupos. Esto demuestra que la Guardia Civil, la Policía Judicial en este caso, pues es polivalente y todo el mundo puede trabajar prácticamente en cualquier caso. Vale. Tenemos a Moreno, Blancas y Martínez Morales en la comandancia, a los que a las ocho de la noche se les da la orden de ir a Catarroja a buscar a este Enrique Anglés. Por teléfono se va a convocar a dos guardias civiles más, se les va a dar aviso a dos guardias civiles más que no están trabajando, que tienen fiesta y que están en sus casas. Uno es Jesús Jiménez, Jiménez Solera, segundo apellido compuesto Jiménez Solera, Jiménez de primero y Jiménez Solera de segundo, y Juan Antonio Mariscal Jiménez. Juan Antonio Mariscal Jiménez es otro de estos nombres difíciles de sacar porque también declaró en el juicio como testigo en la sesión 40 y también declaró con su DNI, es un DNI 22 millones. Vale, el de Morales 17 millones, el de Mariscal Jiménez 22 millones. Y por eso su nombre es complicado de sacar, pero bueno, cruzando un poco declaraciones se puede sacar. ¿Por qué Jesús Jiménez y por qué Juan Antonio Mariscal están en sus casas y se les avisa? Bueno, pues porque me doy cuenta que ambos son integrantes del grupo de homicidios o del grupo de delitos contra las personas. Es decir, esta es la gente que ese día tiene fiesta. Esta es la gente que si hubieran encontrado los cuerpos de las niñas el día anterior, estos son los que hubieran ido a la romana. Cuando lo que aparece o se piensa que ha aparecido en el monte son los restos humanos, de vaya a saber quién, de un hombre que posiblemente se ha perdido en el monte o de un pastor, pues se ha enviado al grupo de incidencias, al grupo que aquel día estaba en guardia y como sabéis de memoria son Cano, Rivas y Martín del grupo de atracos. Cuando a estas horas de la noche ya se tiene constancia de que seguramente lo que han aparecido son las niñas de Alcácer, evidentemente el caso da un vuelco radical y entonces ya sí que se acaban las fiestas para todo el mundo y se les llama directamente a casa de estas dos personas para que acudan a, supongo que se les explica el tema, que se va a detener a una persona que puede estar implicada con la muerte de las niñas y se les llama a su casa para que se incorporen a este grupo que va a ir a Catarroja a buscar a las chicas. Jiménez Jiménez es el fotógrafo del grupo de homicidios, es decir, es el Rivas, el Vicente Rivas, que hubiera subido a la fosa de estar de servicio y Mariscal Jiménez es el especialista en técnica policial y dactiloscopia, es decir, hubiera sido el sustituto de Pedro Cano en la romana si se hubiera encontrado a las niñas, por ejemplo, el día anterior. ¿Qué ocurre con estos dos señores? Pues que Juan Antonio Mariscal dirá en el juicio que él vive al lado mismo de la comandancia, vive a cinco minutos y va a llegar a la comandancia a tiempo para acompañar a Moreno, Plancas y Martínez Morales en el mismo coche para ir a Catarroja. Jiménez Jiménez Solera no está en casa o vive lejos o vaya usted a saber lo que está haciendo, en todo caso no le va a dar tiempo de ir al cuartel y él irá directamente desde su domicilio a Catarroja y además va a tardar bastante y eso sí llegará en un momento muy oportuno. Así que trasladado Mariscal Jiménez a la comandancia y con sus otros tres compañeros, los cuatro, se suben en un coche camuflado, que por cierto, una vez más, es un Citroën BX color gris oscuro, es decir, exactamente el mismo modelo que tenía el grupo de Atracos y que ya hemos visto anteriormente, que es un coche matrícula de Madrid, naturalmente camuflado, y estos cuatro guardias civiles que van de paisano se van a trasladar a Catarroja. La orden, ya digo, es ir a detener a Enrique Anglés para su interrogatorio. La orden se ha dado a las ocho, a las ocho y cuarto el coche sale hacia Catarroja. Tardan quince o veinte minutos en llegar allí y yo creo que sobre las nueve menos veinticinco, nueve menos veinte, el grupo está en el domicilio de los Anglés. Mientras tanto, desde la comandancia se ha llamado a Catarroja para solicitar el apoyo de miembros del puesto de allí para, bueno, sobre todo, pues ayudarles a localizar el domicilio de los Anglés, en fin, para facilitarles la labor. O sea que hasta el domicilio de los Anglés también va a ir un coche de la Guardia Civil de Catarroja, en este caso un coche rotulado con un par de agentes evidentemente de uniforme. Seguramente los agentes de Catarroja se quedaron abajo en la puerta y los cuatro de la judicial de Valencia suben al domicilio de los Anglés y llaman a la puerta. Llaman al timbre, llaman a la puerta, llaman al timbre. Una voz desde dentro les pregunta quién es. Entonces, ellos se identifican como Guardia Civil y no les abren. No les abren. Se dan media vuelta el que está dentro y se va. Se oye la televisión de fondo. Ellos siguen llamando. Siguen llamando a la puerta. Siguen llamando al timbre. Pero es evidente que no les van a abrir voluntariamente. Y entonces, naturalmente, pues hay un gran problema. No solo pasa eso, sino que van a pasar dos cosas más. Por una parte, les van a desconectar la luz desde el interior. Por lo tanto, el timbre deja de sonar. Y, aparte de eso, van a trancar la puerta con un madero atravesando la puerta, ¿verdad? Como los castillos medievales, pues ponen una tranca desde el interior. Y esto se sabe porque, esto lo dice Mariscal en el Guardia Civil en el juicio, cuando ellos estaban llamando, golpeando la puerta, no solo se movía la puerta, que parece que estaba mal encajada, sino incluso el marco de la puerta se movía. Y, de repente, como se ha puesto este madero, la puerta queda firmemente sujeta y deja de moverse. Durante 50 minutos, esa puerta va a estar cerrada y los guardias civiles no van a poder entrar. Ya digo, unos 50 minutos. A los 5 o 10 minutos de estar llamando infructuosamente, el sargento primero Moreno, acompañado de otro guardia civil, seguramente uno de los de Catarroja, que son los que conocen mejor el pueblo y mejor pueden guiar al sargento Moreno, van a ir al juzgado de Catarroja, al juzgado de guardia, para que les facilite una orden para entrar y registrar ese domicilio. Previamente, pasan por el puesto para recoger un papel, para hacer esa solicitud al juzgado. El sargento primero Moreno la rellena y van hasta el juzgado de Catarroja. Para entonces, pues posiblemente son las 9, incluso posiblemente algo más de las 9. El juzgado que está de guardia en Catarroja es el número 2. El número 2 es el titular. La titular es la jueza Alicia Valverde Sancho. Ya sabéis que luego, curiosamente, bueno, no curiosamente, sino porque hay un concurso y ocurre así, el juez Bord va a dejar el juzgado número 6 de Alcira y la jueza Alicia Valverde Sancho es precisamente la que va a ser titular de este juzgado número 6 de Alcira. A alguien le parece muy curioso que esta persona, que ya había hecho diligencias en este momento, en el caso, luego resulta que ocupa el juzgado de Alcira. Bueno, esto es pura casualidad. La jueza Alicia Valverde, la única intervención que tiene en el caso hasta que pasa a ocupar la plaza del juzgado de Alcira es esta orden de entrada y registro en el domicilio de Los Anglés en Camis Real y otra orden que se hará posteriormente, creo que es el propio día siguiente o dos días después, para el registro en el viejo domicilio de Los Anglés en la calle Colón. Bueno, naturalmente, una cosa es que el juez esté de guardia y otra cosa es que esté en los juzgados. Naturalmente, la juez no está en los juzgados, la juez está en su casa. Así que va a haber que llamarla y localizarla y también hay que llamar y localizar a la secretaria judicial que con la juez tiene que firmar esta orden, este auto de entrada y de registro. Así que van a tardar un rato. Mientras el sargento y el otro guardia civil, que no sabemos quién es, ya digo que seguramente es uno de los de Catarroja para conducirle a todos estos lugares, el resto que se ha quedado en el domicilio se reparte para vigilar las salidas de la casa. Pero pensar que en ese momento solo hay cuatro personas que se quedan en la casa. Moreno es el quinto y el de Catarroja es el sexto. Es decir, que solo quedan cuatro en la casa. Y además, más o menos se sabe lo que hacen. Blancas y Mariscal se quedan en la puerta del domicilio de los Anglés, otro sube a la terraza y otro, posiblemente uno de los guardias de Catarroja, se queda abajo en la puerta de la calle. Mientras el sargento Moreno está en los juzgados de Catarroja, a poco de irse, va a llegar al domicilio otro coche procedente de Valencia. Sobre las nueve y cuarto llega el sargento primero, Pablo Pizarro, acompañado por otros guardias civiles y el guardia de la UCO, el baristo Anta Seijas. Ya sabéis que Anta no está en la comandancia. Cuando sus compañeros de la UCO de Madrid les dicen que han aparecido las niñas, tres de estos miembros de la UCO se van a subir hasta la Romana, pero Evaristo Anta, cuando llega a la comandancia, pues sus compañeros ya no están. El sargento primero Pizarro le cuenta todas las novedades que hay sobre el caso y cuando Pizarro va a Valencia, evidentemente Evaristo Anta decide irse con él. Por tanto, ya tenemos dos coches llegados de Valencia y entonces sí que tenemos siete, ocho guardias civiles en la zona y entonces es cuando efectivamente se puede poner un guardia civil en la parte de atrás del edificio para vigilar la parte de atrás del edificio, etc. Lo digo por el famoso salto, hipotético salto de Enrique Anglés, perdón, de Antonio Anglés. Primero, ya digo que es una hipótesis, ni sabemos si Antonio Anglés estaba en el domicilio, ni sabemos si salta por la ventana, ni sabemos nada, pero por cuestión temporal sí que pudo hacerlo, puesto que durante muchos minutos no hay suficiente vigilancia en este edificio. Hasta las nueve y cuarto, es decir, casi 40 minutos largos desde que ha llegado el primer coche, no hay gente vigilando la parte trasera del edificio. Bueno, Pizarro llega allí, se encuentra a sus compañeros y estos le dicen, pues mi primero, hemos llegado, hemos llamado a la puerta, no nos han abierto y el sargento moreno ha ido a los juzgados a pedir una orden de entrada y de registro. Pizarro rápidamente baja a la calle y desde una sala de fiestas cercana, que debe ser de lo poco que haya abierto a esas horas, porque entre unas cosas y otras serían cerca de las nueve y media, Pizarro llama a Valencia y va a dar cuenta a su capitán, a Santiago Ibáñez, de lo que está ocurriendo, que no han podido entrar en el domicilio y que uno de sus integrantes, Moreno, ha ido a buscar una orden de entrada y de registro a los juzgados de Catarroja. Ibáñez rápidamente decide ir en persona a los juzgados de Catarroja para intentar solucionar cualquier traba que se les pudiera poner y apoyar a su sargento, a Moreno, en este trámite. Pizarro vuelve a subir, mientras tanto, vuelve a subir el domicilio e inesperadamente, unos pocos minutos después, porque ellos siguen llamando a la puerta, les abren. Han tardado, pues ya digo, que al menos 50 minutos desde que han llegado los primeros hasta ese momento. ¿Quién les abre la puerta? El novio de Kelly Anglés, José Antonio García. Blancas y Mariscal, que están allí, en la misma puerta, avisan al resto, que están desperdigados, para que suban. Efectivamente, al entrar, observan que detrás de la puerta había un madero que habían cruzado para atrancarla y que evidentemente ha tenido que quitar el novio de Kelly, José Antonio, para poder abrirles. Supongo que en ese momento, pues claro, dirían, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos han abierto? Bueno, todo el mundo que está dentro va a dar la excusa de que estaba durmiendo. Todo el mundo está durmiendo a las nueve de la noche y nadie, pues se ha enterado de nada y punto. Estaban durmiendo. Preguntan por Enrique Anglés, les dice que efectivamente sí está en ese domicilio y se reúne a la gente que hay dentro de la casa, dentro del domicilio. En ese piso, en este momento, hay cuatro personas. Dolores, Kelly Anglés, Kelly ya es oficialmente Kelly porque ya se había cambiado el nombre, eso lo dice ella en su declaración. El juzgado de Catarroja se había cambiado el nombre y ya no se llama Dolores. Su novio, José Antonio García Muñoz Ledesma, ambos tienen 22 años y en teoría estaban durmiendo en la habitación del fondo con la puerta cerrada. Llevaban allí desde las siete y pico de la tarde y no se habían enterado de nada hasta que José Antonio García Muñoz se ha despertado y ha abierto la puerta. También está en el domicilio Neusa Martins Díaz, la madre, que entonces tenía 52 años, que también en teoría, según ella, estaba durmiendo en su habitación, lo cual tiene ciertos visos de verosimilitud porque ella dormía por la tarde para ir por la noche a trabajar, ya sabéis, a este matadero de pollos donde ella trabajaba y el cuarto miembro es efectivamente Enrique Ángeles Martins que entonces tenía 24 años y al que se encuentran acostado en una litera en el salón, esta litera que estáis viendo en estas imágenes porque hay más hermanos que habitaciones en esa casa y Enrique Ángeles dormía en el salón. De allí, de esa litera lo va a sacar la Guardia Civil en el domicilio, por cierto, también hay un perro. A falta de la orden de entrada y registro hasta que no vuelva Moreno, bueno, la entrada da igual porque les han abierto voluntariamente, pero a falta de una orden de registro se limitan a reunir a los cuatro en el salón y esperar para empezar a registrar. Lo que sí se hace inmediatamente una vez identificadas las cuatro personas que están en el domicilio es detener aunque oficialmente se le va a detener ya en Valencia pero se detiene a Enrique Ángeles y se lo llevan para su interrogatorio y también se llevan a Kelly y a su novio ¿por qué? Bueno, pues evidentemente yo creo que el no abrirles la puerta durante 50 minutos ha sido determinante. Hablando claro, pues los Guardia Civiles les han tocado mucho las narices y aquello naturalmente es más que sospechoso así que Kelly Ángeles y su novio José Antonio García van a ser trasladados también a Valencia para interrogarles. Solo Neusa Martins se va a quedar en el domicilio como propietaria puesto que tiene que estar presente cuando se produzca el registro. Francisco Blancas y otro compañero que casi con toda seguridad es Martínez Morales se llevan en el Citroën BX Gris este que hemos visto antes a Enrique Ángeles y a José Antonio García Muñoz al cuartel de Patraix. Kelly Ángeles va a ir en otro coche casi seguro con el sargento primero Pablo Pizarro que se marcha en este momento y no va a intervenir en el registro y que también va a ir con ellos al cuartel de Patraix. Antes de irse Pizarro advierte a los pocos guardes civiles que se queden allí que no hagan absolutamente nada y que no toquen absolutamente nada hasta que no vuelva el sargento Moreno con el mandamiento. Ya son cerca de las 10 de la noche. Bueno pues se ha tardado en localizar al juez que se ha trasladado desde su casa ha hecho la diligencia en los juzgados el sargento Moreno se ve apoyado por el capitán Ibáñez que llega en persona a este juzgado de Catarroja y que va a explicar a la jueza pues todo lo que está sucediendo la aparición de los cuerpos de unas niñas presumiblemente las de Alcácer y la importancia de poder entrar en este domicilio no ya para detener a Enrique Ángeles sino que el objeto del registro es poder buscar objetos que pudieran relacionar este domicilio y a esta persona con las niñas de Alcácer se hace en la diligencia por cierto que no se corrige el año que figura de imprenta en la misma que es 1991 estamos en el 93 y el objeto del registro que figura en este autojudicial es oficialmente la ocupación defectos procedentes del delito y en el acta de la Guardia Civil que va a hacer el sargento Moreno se pondrá que el objeto es la búsqueda de objetos de procedencia ilícita ese es oficialmente el motivo del registro de casa de los anglés por cierto que por entonces apareció en la casa Carlos Anglés ya sabéis el hijo pequeño de Neusa el menor de los anglés que tenía entonces 13 años él recuerda que salió de la casa a media tarde para dar una vuelta con un amigo que se llamaba Juan José Juan José LC sus apellidos constan en la declaración de Carlos Anglés no lo voy a decir porque era menor entonces y no tenía mayor no tiene mayor importancia en el caso por cierto que cuando salió de la casa Carlos Anglés dice que su hermano Antonio estaba en el domicilio de hecho dice que estaba tocando la guitarra en el comedor en el cuarto de estar hay muchos testimonios de la familia Anglés que nos dicen que Antonio Anglés estaba en la casa aquella tarde bueno pues Carlos se ha ido a dar una vuelta con este chico con Juan José un chico de catarroja de su edad y volvió más o menos sobre las 10 10 y pico de la noche puede ser de las 10 a las 10 y media porque él dice que cuando volvió a casa ya estaba la puerta de su casa abierta estaba aquello lleno de guardias civiles y ya se habían llevado a su hermano Enrique a su hermana Kelly y a su novio a Valencia pero que él llegó antes que Miguel Ricard es decir en ese intervalo de tiempo entre la detención de Enrique y la llegada de Miguel Ricard cuando ya se estaba registrando el domicilio es cuando llega Carlos como curiosidad no pega mucho en el caso pero este Juan José LC tres años después estaba siendo detenido junto con Mauricio Anglés en la localidad de Sedaví cuando estaban atracando o mejor dicho estaban robando un bolso por el método del tirón a una vecina de Sedaví iban en un ciclomotor Juan José y Mauricio Anglés y le robaron el bolso a una señora por este método del tirón desgraciadamente para ellos unos pocos minutos después eran localizados en el mismo pueblo por la Guardia Civil y los detenía este es el para que veáis un poco cuál es este mundo de los anglés de los amigos de los anglés es decir esto es una familia que parece a mí me recuerda a aquellas películas que yo veía a finales de los 70 las películas de los 80 las películas de José Antonio de la Loma los perros callejeros las películas del Vaquilla del Torete del Jaro y de todo este tipo de gente la familia anglés parece trasladada 15 años en el tiempo hacia el futuro ya digo para mí es una familia tipo es una familia de película de la película de King Kiss típicas de los años 80 Ibáñez y el sargento Moreno vuelven a casa de los anglés sobre las 10 y 20 de la noche más o menos y oficialmente el registro comenzará a las 22.40 que es la hora que ponen el acta seguramente empezó un poco antes cuando Moreno y el capitán vuelven al domicilio y se lee el mandamiento a Neusa Moreno y el capitán cuando llegan se encuentran que la puerta está abierta y los guardias civiles que están allí les explican que ya se han llevado a tres miembros de la familia a Valencia se buscan dos testigos que tienen que estar presentes en el registro que son un matrimonio de vecinos de la propia casa José Javier Sirvella Ramón y María Lucía García Lara y ya digo que el sargento Moreno escribirá el acta del registro y el guardia civil mariscal que es uno de los que se ha quedado actuará como secretario se empieza a registrar la casa por orden por el fondo de la casa por la última habitación al fondo que es la habitación de Kelly que está al fondo a la derecha se registran sobre todo a las joyas por si pueden estar relacionadas con las que llevaban las niñas se tiene una relación de las cosas que llevaban las niñas que ha llevado el capitán Ibáñez cadenitas medallitas en fin este tipo de cosas y se comparan con las que puede tener Kelly en su habitación por si por casualidad pues puede coincidir y pueden incriminar en ese en este caso a la familia Anglés o a Enrique Anglés que es al que en teoría es el principal sospechoso Neusa insiste en que se tiene que ir a trabajar que ya trabaja de noche y el sargento Moreno se tiene que acercar al comedor para indicarle que como propietaria se tiene que quedar mientras dure el registro y que no puede irse del domicilio tras la habitación de Kelly se va a pasar a registrar la habitación precisamente de Neusa Martins que está justo enfrente de la habitación de su hija mientras se está produciendo todo esto se avisa al capitán y al sargento que ha aparecido un individuo en el domicilio que es Miguel Ricard Miguel Ricard que según la Guardia Civil va solo con una bolsa con unas mandarinas aunque sabemos que Carlos y Mauricio Anglés si no ahora mismo un minuto después van a llegar también al domicilio la Guardia Civil les obvia absolutamente tal vez por ser menores pero quien aparece allí es este chico rubio no muy alto que tiene entonces 23 años que le preguntan quien es usted y que hace aquí y dice me llamo soy amigo de Neusa Martins soy amigo de la casa y vengo a traerle unas naranjas a Neusa y en ese momento lo único que hacen es decirle pase la puerta del domicilio por cierto está abierta pasa al cuarto de estar y espérese usted ahí justo con Miguel Ricard ha aparecido el Guardia Civil Jesús Jiménez Jiménez ya sabéis que se le había avisado hace mucho tiempo pues ha tardado bastante en llegar a Catarroja y casualmente ha coincidido en el portal con Miguel Ricard naturalmente nadie se conoce de nada han subido juntos y para sorpresa pues los dos han ido a parar al mismo lugar ha entrado Miguel Ricard y detrás ha entrado Jesús Jiménez Jiménez Miguel Ricard ha visto que en la calle hay al menos un coche de la Guardia Civil posiblemente se hubiera un coche rotulado hay gente que empieza a decir había un montón de coches no Guardia Civil de Catarroja igual posiblemente solo hay un vehículo ¿se ha dado cuenta Miguel Ricard? no se ha dado cuenta ha pensado que podía ser un registro habitual ordinario de la Casa de los Anglés le ha dado igual esto nunca lo sabremos pero él decide subir él dice que de los que están allí no conoce a nadie lo único que va a conocer a uno de los guardias de Catarroja que es el sargento por cierto el sargento del puesto pero bueno sea por lo que sea porque no se ha dado cuenta de que hay un coche rotulado en la misma puerta o al lado de la puerta del domicilio de los Anglés él ha decidido subir y de momento efectivamente no le pasa absolutamente nada le pasan al comedor le dicen bueno pues usted quédese aquí quietecito que nosotros estamos registrando el domicilio mientras se registra la habitación de Neusa que está siendo registrada por el guardia civil Mariscal por el sargento Moreno y que están acompañados por los dos testigos y la propia Neusa en la habitación de Kelly suena el teléfono porque ya sabéis que en ese domicilio el teléfono está en la habitación de Kelly que lo consideraba pues un objeto suyo personal porque ella quiere ser artista y recibe llamadas para actuaciones etcétera y que ya digo considera que el teléfono en esa casa es cosa suya dejan suena el teléfono y va a saltar el contestador automático que tiene Kelly y donde se va a quedar registrada la famosa llamada de los Kellogg's el propio capitán Santiago Ibáñez y dos agentes Evaristo Anta el de la UCO y el de la policía judicial valenciana Jesús Jiménez Jiménez que ha ido a presentarse al capitán en esa habitación están allí justo cuando suena la llamada rebobinan la cinta y escuchan el mensaje y el mensaje es este Kelly soy yo Rubén cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los dos sacos de dormir y los kilos y la leche que está encima de la nevera ¿sabes? y eso o tanto es posible vale adiós luego este es presumiblemente yo tengo muy claro que es Antonio Anglés el que ha llamado naturalmente en el primer momento toda su familia lo encubre dice no sabemos quién es pero con los años que el inglés dirá pues sí claro es mi hermano pero en ese momento pues yo me hago la loca por supuesto aquí una cosa es que no todos los anglés sean delincuentes pero lo que es evidente es que son familia y naturalmente se van a proteger pero yo ya digo que tengo muy clara que esta llamada es de Antonio Anglés naturalmente la Guardia Civil en ese momento no tienen ni idea ni quién es este Rubén ni quién es el Rubio ni qué sitio es este de la maneta etcétera etcétera pero evidentemente es una llamada muy sospechosa es una llamada de alguien que pide a alguien relacionado con el domicilio que coja un saco de dormir una serie de víveres y se los lleve a un lugar que no identifica lo cual parece un intento de ocultarse por lo tanto justo en este momento es una llamada muy sospechosa el sargento Moreno se acerca al dormitorio de Kelly escucha el mensaje de la cinta se removina y al oír la palabra Rubio con el capitán Ibáñez van al comedor al cuarto de estar donde está Miguel Ricard allí esperando y le preguntan por qué ese chico es Rubio y entonces dicen a ver este Rubio si es el Rubio y le preguntan quién es el Rubio y Miguel Ricard dice yo soy Miguel le preguntan quién es Rubén si sabe quién es Rubén y Ricard responde que Rubén es un chico de cata roja que vive por la zona del barranco el capitán le pregunta qué coche tiene y ahí Miguel Ricard se entierra vivo porque dice que tiene un Opel Corsa blanco y un coche pequeño blanco es desde el primer momento desde la declaración de doña Dolores Badal pues una de las piezas claves en teoría del caso ya sabéis que luego resulta que esta declaración de Dolores Badal pues va a resultar muy controvertida porque las horas que ella dice y las horas que las chicas desaparecieron pues no cuadran pero el decir que tiene un coche blanco el ser rubio etcétera pues ya lo hace bastante sospechoso de momento no se hace nada con él y se le deja allí en el cuarto de estar aunque el capitán le dice que bueno si no tiene inconveniente en ir a la comandancia a declarar y Miguel Ricard pues no se opone supongo que las cosas tampoco son tan claras en ese momento si la Guardia Civil te dice vente con los otros pues tú te vas con ellos y tú realmente no creo que tengas ideas si vas detenido o invitado al cumpleaños del capitán te ha dicho la Guardia Civil vente con los otros y tú vas bueno se acaba el registro del domicilio no se va a encontrar nada comprometedor el único objeto que se va a requisar para llevárselo a la comandancia es precisamente la cinta de casete una cinta de casete normal donde ha quedado registrada esa llamada misteriosa se hace el acta se afirman los testigos y los que han intervenido y se vuelven a Valencia llevándose a Miguel Ricard en el coche pues de la Guardia Civil el registro oficialmente acaba a las 23 horas 55 minutos la detención oficial de Enrique Anglés que recordemos que es el objeto principal de toda esta diligencia la detención se produce a las 23 30 horas a las 11 y media de la noche en la propia comandancia es decir que en teoría Enrique Anglés no ha salido detenido de esa casa de caza roja aunque ya sabemos que sí que ha salido detenido y la detención es por un supuesto delito de homicidio viene en los folios 60 61 a partir de las 11 de la noche es decir todavía se está registrando la casa pues empieza ya a interrogar primero a Kelly Anglés Pizarro dice en el juicio que comienzan por ella simplemente pues de una forma aleatoria porque por alguien se tiene que empezar no está detenida por tanto esto es una manifestación que es como se llama oficialmente este tipo de declaración ella dice que no ha abierto porque estaba durmiendo con su novio que su novio pues se ha debido despertar y ha debido ir a abrir la puerta pero que ella no se ha despertado hasta que no ha entrado la guardia civil a su habitación que le ha pillado en la cama y le empiezan a preguntar por su hermano Enrique y ella dice pues que Enrique está enfermo le preguntan ya por Antonio porque seguramente la guardia civil de Catarroja ha sacado a colación el nombre de este hermano el más conocido que está huido de la cárcel y que además la guardia civil de Catarroja conoce perfectamente en el caso de Nuria Pera la chica y antigua pareja de Antonio Anglés que estuvo secuestrada en la casa de la calle Colón y que la guardia civil fue a sacar de allí y que la guardia civil ha detenido a Antonio Anglés pues evidentemente en algún momento se tiene que empezar a hablar de este tipo de cosas y entonces a Kelly ya le preguntan por su hermano Antonio y ya empieza a mentir Kelly dice que Antonio no le ha visto hace mucho tiempo simplemente a las 11 de la mañana del día siguiente es decir 12 horas después van a volver a tomar declaración a Kelly una vez más no como detenida y ella insiste en que no sabe nada de su hermano Antonio desde que había ingresado en prisión y que se ha enterado que estaba evadido esa misma noche cuando se lo han dicho lo cual naturalmente también es mentira dice no saber que Antonio use el nombre de Rubén pero identifica ya toma puñalada al rubio como Miguel Ricard y vuelve a decir que su hermano Enrique no es agresivo que está enfermo y que es esquizofrénico y oligofrénico eso ya al día siguiente cuando ya se ha tomado declaración al resto a su novio y a Miguel Ricard a las 23.40 es decir 40 minutos después de Kelly se toma declaración a José Antonio García Muñoz que ya digo también como Kelly tiene 22 años dice que estaba durmiendo con Kelly que ha escuchado golpes que se ha despertado que ha ido a abrir que se ha encontrado la puerta atrancada y ha abierto que cree que el tablón lo ha puesto su cuñado entre comillas Enrique porque no puede haber sido otro que a Enrique por cierto no le conoce actos violentos que solo estaban los cuatro en la casa y le preguntan si sabía dónde estaba Enrique el 13 de noviembre evidentemente es muy complicado no siendo tú saber dónde ha estado otra persona un día determinado tres meses antes aunque sí que recuerda que Enrique había estado ingresado en el psiquiátrico de Vétera ese mes a las 0.40 horas se va a trasladar el Opel Corsa de Ricard el Valencia 7757 Bravo Juliet BJ Barcelona Jaén se va a trasladar a Patraix porque cuando Miguel Ricard ha llegado a la comandancia una vez que les ha dicho que él tiene un coche Corsa Blanco le piden las llaves del coche para trasladarlo a la comandancia y Miguel Ricard no tiene ningún inconveniente en darle las llaves que lleva en el bolsillo y ese coche que está en catarroja va a ser trasladado a la comandancia de Valencia y inmediatamente después un poco antes de la una de la madrugada a las 0.50 se toma declaración a Miguel Ricard que naturalmente como Kelly y como el novio de Kelly tampoco está detenido es el sargento primero Pizarro el que le toma la declaración dice que Enrique porque una vez más se empieza a preguntar por Enrique dice que Enrique está enfermo que es inofensivo y que no conoce que tenga ninguna especial atracción por los adolescentes le preguntan por donde estaba él en noviembre o que estaba haciendo en noviembre y aquí ya dice mete la pata y dice que en noviembre y diciembre él ha estado en prisión que es amigo de la familia que ha ido a Neusa para darle unas naranjas manifiesta que tiene este Opel Corsa blanco y también como Kelly va a mentir y dice que no ha visto Antonio Anglés desde que no volvió a la cárcel tras un permiso pero empieza a involucrar gratuitamente Antonio como una persona violenta y agresiva Enrique no es violento pero tiene este hermano Antonio este sí que es violento y agresivo y menciona el caso de Nuria Pera Rubén lo identifica como Rubén Darío Romero ya sabéis este chico del que Antonio Anglés usaba usurpaba la identidad con su DNI en algunas ocasiones y menciona que Antonio otra vez otra involucración Antonio Anglés que Antonio sí que utiliza en ocasiones el Corsa aunque él ha dicho el Corsa solo lo utilizo yo luego se lo piensa mejor y dice caramba no no Antonio también utiliza el Corsa vale y a la mañana siguiente se va a interrogar a Neusa Martins pero eso ya ya digo yo no me voy a salir del día 27 estas son las declaraciones que se hacen el día 27 me parece interesantísimo en el caso porque si nos fijamos en la llamada de Antonio Anglés vamos a volver a escuchar Kelly soy yo Rubén cuando vengas le dices al Rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera ¿sabes? y eso lo tanto es posible vale adiós luego vale bueno yo sí que le veo cierto nerviosismo la voz el jadeo este que tiene yo le veo cierto nerviosismo si pensamos que esta llamada es auténtica y para mí es absolutamente auténtica primero Kelly reconoce que efectivamente es su hermano y luego naturalmente tiene que ser alguien que conozca perfectamente aquella casa que conozca a Kelly que conozca al Rubio que sepa que hay unos acorde de dormir que sepa dónde está la leche dónde están los quelos bueno lo interesante es que Antonio Anglés quiere que le lleven estas cosas a este lugar de la moneta que nosotros que el corral de Alborache que era el lugar preferido de Antonio Anglés para ocultarse desde que bueno no volvió del permiso carcelario y estaba en busca y captura ya sabéis que durante muchos meses ni lo buscan y por supuesto no lo capturan pero bueno él está huido de la cárcel y este corral de Alborache es su principal refugio por lo tanto es evidente que si Antonio Anglés indica a el Rubio a Miguel Ricard que le lleve estos objetos al corral de Alborache es porque el propio Antonio Anglés inmediatamente está yendo hacia ese corral de Alborache en este sentido es extraordinaria extraordinaria por todo la declaración que consta en los folios 1762 al 66 del sumario que es mi declaración favorita porque es absolutamente perfecta en todo lo que pudo pasar aquella noche del taxista valenciano Juan Antón López que entonces tenía 49 años y que sólo tiene el problema de que se efectúa el 17 de junio de 1993 es decir cinco meses después de la noche de autos pero bueno este taxista hasta ese momento se ha guardado la información pero la va a dar ya digo que es extraordinaria el día 27 de enero dice que sobre las 10 de la noche poco más o menos él volvía con su taxi desde Catarroja donde ha dejado a un cliente hacia Valencia y al pasar por la localidad inmediata a Catarroja que es Masanasa aquí sería interesante que tuvierais un plano yo me he hecho con un plano ya sabéis que tenéis de todo Google Maps el Google Her lo que queráis Masanasa está pegada a Catarroja en dirección a Valencia simplemente separada por una calle pues cuando él deja Catarroja y entra el Masanasa de repente aparece un joven en una acera además de una manera un poco curiosa porque no está en la acera esperando sino que cuando el taxi va pasando él parece aparecer pues desde algún portal o desde algún lugar donde estaba un poco refugiado y le para y le dice que si le puede llevar a la localidad de Turis que está a 30 kilómetros este joven que va vestido con un chándal que tiene el pelo teñido de rubio pide ya digo que le lleve a la localidad de Turis cuando el taxista hace mención de volver hacia Catarroja porque quiere ir por Alval y por Torrente que es una ruta lógica el pasajero le dice que no que no vaya por allí sino que vaya hacia el norte vía Valencia y la V30 hacia el puente de Picañá es decir en vez de ir hacia el sur y hacia el oeste que vaya hacia el norte y hacia el oeste que es un rodeo más largo el taxista se lo dice dice vamos a tardar más y va a ser más caro y él le dice que no le preocupe que no se preocupe que él vaya por donde le dice durante el viaje le pide por cierto que apague la radio supongo que para prevenir que de repente se dé alguna noticia no deseada están emitiendo el partido de fútbol España-México un partido amistoso España-México creo que se juzgaba en Canarias y le pide que apague la radio cuando llega a Turis llegan a Turis le dice que no va al mismo pueblo sino unos chalés que hay pasado el pueblo bueno pues el taxista ya un poco mosqueado pasa el pueblo hasta que llega a la salida del pueblo a un lugar donde solo hay barrancos allí empieza a sospechar que igual va a ser objeto de un atraco o de algún robo por parte de aquel individuo para el taxi y le dice que él no va a ir más lejos a ningún sitio y que le va a dejar allí mismo el pasajero no muestra ningún enfado y le va a pagar religiosamente las mil pesetas que es lo que ha costado el viaje y que saca de una caja de cartón donde parece llevar mucho dinero son poco más de las diez y media de la noche el taxista aliviado deja aquel individuo allí al que ve marcharse hacia el monte él dará huella y vuelta con el taxi y volverá a Valencia de Turis al Borache hay apenas seis kilómetros por carretera y poco más de cinco andando y posiblemente incluso menos hacia el famoso Corral yo creo que esta declaración es cierta y que Antonio Anglés a las diez y media de la noche estaba yendo hacia el Corral de Alborache donde va a esperar infructuosamente que aparezca Miguel Ricard con los Kellogg's con la leche que supongo que sería la leche pascual que es la favorita de Antonio Anglés y con los sacos de dormir vale y aquí voy a acabar lo que es el registro ya veis que lo he ampliado mucho pero este es el registro de casa de los Anglés en Cata Roja la noche del 27 de enero de 1993 gracias por escucharme gracias por vuestra atención y como siempre y hasta el próximo vídeo que yo creo que será el último ya que haga pues un saludo y hasta pronto y hasta pronto